La Universidad del Pacífico es una institución con vocación de excelencia que aspira a contribuir el desarrollo y bienestar social del Perú, formando líderes responsables para el mundo. Desde los inicios de la universidad, los alumnos y egresados de la Facultad de Ciencias Empresariales se han distinguido por ser agentes de cambio comprometidos que destacan por su capacidad de análisis, innovación y de pensamiento crítico, así como poseer un espíritu emprendedor. Dentro de la Facultad de Ciencias Empresariales, la carrera de contabilidad ofrece un enfoque estratégico que responde a la dinámica actual de los negocios, al tradicional modelo contable que se concentra en la provisión de información. Hoy se sobrepone la necesidad de analizar y gestionar estratégicamente la información financiera, económica, tributaria y de costos para la toma de decisiones, con sentido ético y un enfoque de responsabilidad social. Formamos líderes que actúen como consultores de negocios y gerentes eficaces que contribuyan al desarrollo de las organizaciones, sea en el ámbito local o internacional. En la Universidad del Pacífico, creemos que el contador es un socio estratégico de las empresas. Por eso formamos a los alumnos en forma integral, proporcionándoles no solo las habilidades técnicas a ser íntegros y ser consecuentes con lo que piensan, formándolos para el largo plazo. El contador de la Pacífico se distingue por cuatro razones. Porque es un socio estratégico. El contador de la Pacífico participa en las estrategias y decisiones de la empresa. Es un profesional empoderado, un socio estratégico para encaminar el negocio y el ejecutivo idóneo para proponer decisiones de inversión. Porque es un profesional global. Es un ejecutivo que domina modernos métodos y enfoques internacionales. Está preparado para entender y conducir los procesos contables local y globalmente y es capaz de aplicar lo que conoce para tomar decisiones en estos ámbitos. Porque gerencia unidades de negocios. Es un profesional innovador preparado para asumir altas responsabilidades con nuevas formas de gestión para lograr mejores resultados. Porque es un ejecutivo financiero. Sabe de finanzas. Tiene capacidad analítica para establecer la posición financiera, planificar y tomar decisiones para la creación de valor en la empresa. La contabilidad es sumamente práctica, en especial en las primeras experiencias. Por lo que todo lo aprendido en la universidad me fue de gran ayuda para mis prácticas pre-profesionales. Además, los trabajos en grupo y las continuas exposiciones te ayudan a interactuar mucho mejor con las personas con las que trabajas, ya sean tus pares o tus superiores. En la Universidad del Pacífico no solo desarrollas capacidades intelectuales, sino también capacidades personales como trabajo en equipo, liderazgo y enfoque en la excelencia. La posición que me encuentro ahora es el resultado de todo ello. Uno de los aprendizajes más importantes que recibí es el de ver a la empresa como un todo. Es entender cómo todos los procesos hacen interactuar a las distintas áreas de la empresa y cómo todo eso es medible a través de indicadores gerenciales. En un mundo que cambia constantemente, ya no es útil tener una visión únicamente de finanzas o de marketing. Todo forma parte de un gran rompecabezas. La Universidad del Pacífico nos forma a nosotros para poder entender no solamente la parte contable, sino también la parte gerencial, la parte administrativa, la parte de marketing. Y lo que encontramos en eso es que podemos entender lo que es la compañía, podemos observar y aportar en lo que es la estrategia y convertirnos en un socio de negocios para nuestros directorios, para nuestros gerentes generales y para todos los asociados de negocio que tengamos en las empresas. La contabilidad en la Pacífico brinda una gran cantidad de herramientas para ordenar, seleccionar e interpretar información financiera para la toma de decisiones y generar valor en las organizaciones, desarrollando competencias basadas en una formación integral, que además de los conocimientos contables, incluye cursos de administración, economía, finanzas y derecho. La Universidad del Pacífico forma parte del 5% de universidades en el mundo acreditadas por la Diabol ACSB para sus carreras de negocios. Cuenta con un laboratorio financiero que incluye, entre otros, las plataformas Bloomberg y de la Bolsa de Valores de Lima, la cual permite a sus usuarios realizar simulaciones en tiempo real. Por otro lado, la carrera de contabilidad fomenta el debate sobre temas de relevancia para la profesión, destacando, entre otros eventos, el Foro Anual de Contabilidad, el cual se organiza en alianza con las más importantes empresas auditoras del país. Por todo esto, nuestros egresados destacan en los sectores públicos y privados a nivel local e internacional. El Egresado de Contabilidad de la Pacífico es un líder que se anticipa a los hechos. Universidad del Pacífico, formamos líderes responsables para el mundo.